Adelante. Un micrófono, ¿no? Sí. Bueno, soy 25 de febrero de 2015, no sé por qué puse 2014, expongo el capítulo de proximidad. En la tradición fenomenológica inaugurada por el filósofo alemán Edmund Husserl a inicios del siglo XX, se plantea por primera vez una concepción unitaria del ser humano en la que se rechaza decididamente el supuesto de que existe una mente y un cuerpo puestos entre sí. Para Husserl y los fenomenólogos, mi cuerpo ha perdido el lugar de objeto como lo es una mesa o un árbol. A diferencia de estos, mi cuerpo lo vivo como centro de experiencias y lugar desde el cual se abre el horizonte del mundo. Horizonte de la comprensión del ser, donde ese carácter mío, egoísta, parece ser irrebasable. Si todo es comprensión del ser como lo piensa Heidegger, la alteridad sugerida por la filosofía de la liberación y la ética de Levinas es referida como la incomprensión, donde hay algo más allá del ser, fuera del horizonte de la inteligibilidad, el otro como proximidad. Así, la filosofía de la liberación se ocupará de la revelación del oprimido. del pobre, del otro que nunca es pura apariencia ni puro fenómeno, sino que guarda siempre una exterioridad metafísica, donde el prójimo no es susceptible a la tematización de mi conciencia e irreducible a mí. Se trata entonces de comenzar por aquello que se encuentra más allá del mundo de la entología, del ser anterior al mundo y su horizonte, desde la proximidad, es decir, desde el otro que se revela, al cual experimento como extraño, experiencia que ya no tendrá que ver con fronteras externas delimitadas desde mi intencionalidad como lo señala Husserl, ni con el intento de Heidegger por experimentar lo otro como comprensión del ser. Aproximarse a algo significa haber subvertido la relación sujeto-objeto por sujeto-subjeto. Aproximarse a algo significa la renuncia a la relación lógica, donde la subjetividad del sujeto que se acerca o se aproxima es anterior a la conciencia. La proximidad no es un estado, un reposo, sino que es precisamente inquietud, no lugar, fuera del lugar del reposo que perturba la calma de la no localización del ser, que se torna reposo en un lugar. Se tratará entonces de aproximarnos en la fraternidad, una corta distancia hacia la afección por el otro, donde la inmediatez de la proximidad, a saber, del otro, es más inmediata que mi sustancia pensante. Si la proximidad implica la suspensión de la distancia propia de la conciencia de, es decir, de toda intencionalidad, entonces se tratará del propio nacimiento de la significación más allá del ser. Aproximarse hacia la proximidad consistirá en buscar el origen del significado significante, el origen mismo de la significación. Eso después vamos a discutirlo un poco, a ver qué significa, háganse preguntas. Luzer, al señalar el mamar como la proximidad primera, se refiere a que el ser humano nace en alguien, en los brazos del otro y no en la naturaleza. Las manos del niño que se abrazan a la madre ni juegan ni trabajan todavía. La misma boca que succiona no ha lanzado discursos, insultos o bendiciones. Es así como las experiencias del cuerpo ponen en duda permanentemente el privilegio que se atribuye a la conciencia de dar el sentido a todo. Así, lo ético se despliega en un mundo de significados que se ofrecen en un sentir previo a toda interioridad, más allá de un decir. Llamamos ética una relación de términos en el que uno y otro no son unidos por una síntesis del entendimiento ni por la relación de un sujeto con un objeto. Ellos están unidos por una intriga que el conocer no podría ni sabría desentramar. La relación ética acontece básicamente a nivel corporal. Es lo que Levinas llama la proximidad. En la proximidad, al despertar de su ser lo mismo por lo otro, entre paréntesis el extraño, el pobre, el extranjero, el débil, se rompe el marco ontológico que excluye o asume lo otro. Según Levinas, la inmediatez de lo sensible es acontecimiento de proximidad y no de saber, y el contacto, ternura y responsabilidad. Simon Pritchley expresa claramente esta idea fundamental de la ética levinasiana en los siguientes términos. El sujeto es un sujeto sentiente y no un nuevo consciente. La proximidad expuesta por Levinas rompe con la amenaza que condena al sujeto al orden de la conciencia, representación y presencia. Anterior al mundo dotado de sentido en el que nacemos, ya estaba la realidad del otro, de la cual soy responsable antes que cualquier compromiso o rechazo de éste. Responsabilidad del rostro del próximo que me obsesiona mediante esa miseria, donde nada en él me es indiferente. La proximidad es la raíz de la praxis y el punto de partida de toda responsabilidad por el otro. La disposición del sujeto de ser afectado, es decir, de sentir la alteridad, se establece como condición de posibilidad para la relación ética con el otro. Si no fuéramos seres sensibles, corporales, no podríamos ser o devenir un sujeto. Es precisamente por nuestra corporidad que llegamos a pensarnos. A través del cuerpo emerge la consciencia. Levinas muestra que la alteridad es algo que aparece al margen de la subjetividad, como si la unidad y la unicidad del yo fuesen ya la carga sobre sí de la gravedad del otro. Para Levinas, la alteridad del otro se muestra en el rostro, en el cara a cara. El rostro del otro en la proximidad, más que representación, es huella irrepresentable, modo del infinito. No es porque entre los seres exista un yo, ser que persigue fines, por lo que el ser adquiere una significación y se convierte en universo. Es porque en el acercamiento se inscribe o se escribe la huella del universo, huella de una partida, pero huella de aquello que desmesurado no entra en el presente e invierte el arjé en anarquía. Ni ser necesita de la huella del otro. La proximidad metafísica, a diferencia de la proximidad erótica, susceptible de convertirse en totalización autoerótica, se caracteriza por el recibimiento del otro, recibimiento traducido en responsabilidad y conciencia no intencional, donde el otro es quien me impone esa responsabilidad, quien me sujeta, me cuestiona y me saca de esa identidad yoica. Sin embargo, ese deseo de proximidad sin economía ni lejanía del otro no es respectividad pura como un puro sensible sin significación. Pensarlo así sería una abstracción. El otro se presenta como un rostro que habla, es decir, que significa. Significa con palabras que no están fijas en un sentido literal, como lo estarían en la estructura no ético-neumática de la conciencia desarrollada por Justus. El lenguaje ético es el propio sentido de la aproximación quien suspende el saber, quien suspende toda relación de temas. La significación del rostro que habla no es susceptible de ser reducida a contenidos dados a la conciencia. Así, esa conciencia que recoge datos ha dejado de ser fuente de toda significación. Muy bien. Está corto. Está exacto. Ahora, creo que has tenido la sensibilidad de poner textos de levinaje mío y si no fuera porque tengo que mirar rápido quién lo dice, podría ser cualquiera de los otros. A tal punto, soy levinaseano en estas cosas. Sí. Porque entonces, ustedes dirán, este hombre sigue a levinar línea por línea. Ahí se ve. Realmente pienso que es muy importante una lectura apretada de levinar. después vamos a lo concreto y nos dispersamos en una cantidad de temas. Pero ciertas cosas hay que tenerlas muy firmes y creo que ha sido un excelente corto trabajo para discutir, para poner a preguntar a la expositora primero. Preguntas. ¿Puedo tener que ver más? Sí. Ahora, digamos que hasta el presente el cara a cara se ha dado al menos hasta hoy, siglo XXI, entre otros, porque mencionaste el cara a cara eródico o el cara a cara pedagógico como choque o amistad. Si nosotros pudiésemos usar un ejemplo, por ejemplo, tomar el Génesis 18, el cara a cara entre Dios y Abraham, cuando Abraham habla con Dios, no lo hace rasgándose las vestiduras, no lo hace con la mirada al suelo, cubriéndose el rostro, o bien hincado, suplicando con las manos al cielo. A su vez, Dios no es esa omnipresencia que se le escucha como en el caso de Jaín, o también no es esa zarza de fuego con la que habla Moisés. Abraham dialoga como si hablara con el vecino, como si hablara con otro sujeto cualquier igual a él, cara a cara, sobre la vida y hacerlo justo, con familiaridad y respeto. Abraham interpela al Todopoderoso cara a cara con claridez y la conclusión de ella es que el pecado perece y la creación es salvada. Si nosotros lo extrapolamos, porque estamos hablando de que eso es algo muy, muy, muy antiguo, si lo extrapolamos hasta nuestro acontecer, eso implica que el cara a cara con el opresor, el que toma la violencia como la forma natural del humano y atenta contra la naturaleza, la humanidad y el cosmos, no puede hacer de otro modo más que con claridez. En consecuencia, interpelar al oprimido no puede hacerse de otro modo más que demostrando la existencia real de nuevas y mejores formas de realización, mostrando las alternativas subjetivas y objetivas efectivas para alcanzarlo en la práctica. Aplicado así, la filosofía de la liberación no es simplemente otra forma singular de pensar la realidad, sino la expresión de una forma de vida distinta, real, en movimiento y alcanzable para cualquiera. Pero me surge una duda, ¿qué pasa con el sujeto que aparentemente no es oprimido ni opresor, el sujeto que está libre ante el sistema, con el sujeto que está en condiciones subjetivas de incalibre, es decir, en términos no sólo de dar una interpretación, sino que ha forjado minuciosamente en su lucha cerebral interna con armas conceptuales sofisticadas y enlaza los conceptos más contradictorios, un sujeto que se exhibe como un sabelotodo, más que no cree en algo, no cree en alguien, no cree en la nada ni en ninguno, algo así como un pensamiento nihilista exquisito, un pensamiento capaz de sentir, experimentar y hasta disfrutar los universos culturales más diversos, pero incapaz de hacerse moralmente responsable de sí mismo, es decir, puede comprenderlo, pero saberlo no lo hace responsable, ¿cómo interpelar a ese sujeto que hace de la filosofía la forma auto-justificante por excelencia para la indiferencia, la irresponsabilidad y la ambigüedad del relativismo y la generalidad abstracta? Bueno, me quedo con la última parte donde preguntas ¿qué pasa con el sujeto que está libre ante el sistema o pensamiento del mismo que puede comprender pero por saberlo no lo hace responsable? De hecho, no se trata de una relación de comprensión, o sea, es más, si comprende es porque no se hace responsable, es porque no hay responsabilidad por el otro, o sea, la responsabilidad por el otro en Levinas no implica comprensión, por eso habla de un decir sin lo dicho y por eso Dussel lo señala como la búsqueda del origen mismo de la significación donde no se trata de una comprensión porque si se trata de una comprensión regresamos a la totalización. Y no se trata de, o sea, al principio decía, en el ejemplo de Abraham decías, diáloga como si fuera el vecino, interpela, no se trata de un diálogo y es más, si fuera el vecino sería una relación ontológica, ¿no? O sea, justamente esa proximidad como según yo la entiendo en Levinas y en Dussel se trata de un de un de un otro como como el extraño, como el extranjero, pero pero fuera de esta relación ajeno propio. No, no, yo entiendo que... Espera, veamos un poquito más intervenciones. Llama la atención que tú estés en la secundaria. parece que un filósofo innato. Lo tuyo ha sido muy bueno, muy bueno, pero espera, no vamos a hacer un monólogo porque entonces otras intervenciones con respecto a lo que ya se ha planteado. Yo tengo una. Generalmente digamos cuando los profesores dedicados a la fenomenología tocan a Levinas y de repente hay una referencia de que la filosofía de la liberación por primera vez hace una recepción del pensamiento levinasiano en América Latina, generalmente se habla de que Dussel habla de un otro que no es el de Levinas. Generalmente se señala digamos que se dice otra cosa. me preguntaría en ese sentido ¿por qué Levinas en su discurso fenomenológico no llega digamos a hablar de manera digamos más aterrizada podría comentarlo así de un sujeto real empírico y cómo es que la filosofía de la liberación da una especie de giro antropológico si lo entiendo de esa manera para plantear a un Levinas más empírico digamos ¿no? ¿cuál sería preguntó esa diferencia entre el otro de Levinas insisto en un sentido más abstracto en un sentido digamos de un otro como un misterio ¿cómo es posible hacer ese otro más empírico? digamos creo que es un aporte fuerte de la filosofía de la liberación ¿cuál es ese modo digamos de acercarse a un uso real digamos ¿no? y por supuesto de politizar y de plantearlo como un sujeto real de liberación es una pregunta intervenciones pues yo o sea a ver unamos los temas reflexionando sobre mi pregunta pienso que sincero y experto en Levinas pienso que justo por la parte de la politización del otro ¿no? que ya no queda como un otro abstracto en un sentido que va más allá de la pena sino que ya se aterrizia como a un nivel comunitario y a un nivel en términos políticos del pueblo ¿no? o sea yo pienso que que si solamente se lee este fragmento de la filosofía de la liberación como decía no hay mucha diferencia todavía en este momento con Levinas pero más adelante sí ¿no? o sea desde la politización de de esa exterioridad o infinitud ¿no? que se expresa como huella en el rostro del otro sí y de hecho tú lo señalas bien o sea no se trata de una abstracción por eso cito que o sea ese rostro del otro habla habla no significa ¿no? y habla desde desde un lenguaje ético y ahí es creo que donde para mí ha sido la parte más difícil de Levinas donde un poco no sé si se pierde en ese decir sin lo dicho este a ver ¿cómo? explica mejor para la gente pues precisamente en ese lenguaje ético él habla de se trata de un decir sin lo dicho donde lo dicho sería una vez más la alienación del otro y y creo que es el punto donde se acerca más a la discusión de si se puede salir de de la comprensión a partir del ser ¿no? no se entiende tanto no se entiende tanto este si no o sea es como o sea de en ese lenguaje ético ¿cómo podríamos ahora sí que ejemplificar esa esa no relación con el otro donde hay un decir donde precisamente en el decir se hablaría de un lenguaje ético pero es un decir sin lo dicho en la pura presencia de la corporalidad es otro tema eso el hecho mismo de alguien tirar la mano pidiendo ya dice lo que está queriendo entonces él habla que hay un decir anterior a las palabras y hay una posición diríamos anterior a la conciencia que ya yo al ver alguien que me tienda la mano en su propia corporalidad ya soy responsable por el otro antes de poder empezar a discernir qué es lo que está pasando y entonces yo le llamé ante Apple el cínico que no entra a la discusión para guardar su poder y no ponerlo en cuestión no discute porque tiene el poder entonces no entra a la discusión pero ese está festichizado no discute y tampoco recibe ninguna interpelación tiene oídos tapados no escucha nada está divinizado es es justamente la falta moral de Adán el fetichismo ¿no? porque no no soy capaz de escuchar al otro pero él está queriendo superar la ontología superando la capacidad cognitiva del ser humano por ahí parecería un poco irracionalista y va a buscar por la cordialidad por el eros por el gusto del comer el ir más allá del ser y por último dirá pero desde ahí se reconstruye el pensamiento es decir no es un escéptico pero también dice el escepticismo vuelve siempre y es bueno que vuelva porque pone en cuestión a la inteligencia que quiere volver a totalizarse entonces él no vea el escepticismo humano más bien dice toda crítica empieza por el escepticismo entonces que Nietzsche critique todos los valores está muy bien el asunto que es lo que pone en su lugar después ese es el problema pero entonces él más bien al principio es como escéptico y busca otra manera de haberse las con el mundo pero esa otra manera es la de Heidegger en el Nietzsche donde el mundo no es visto como comprensión del ser sino como querer de la voluntad y por la voluntad también reconstruye una fenomenología del mundo Heidegger pero él a este nivel también va a hablar de la trascendencia en lo que él va a llamar el deseo que es un amor muy especial yo le llamo de justicia indicando que es un amor pero que no utiliza al otro y que no sirve ingenuamente al otro sino poniendo condiciones ayer justamente hablando del tema una alumna me dijo si uno sirve al otro y si el otro se sirve de uno que es justo lo que el machismo promueve a la mujer sí que sirva el varón eso hay que ver entonces yo digo cuidado si el otro en vez de interpelarme y me dice ayúdame a ser feliz es una cosa pero si dice déjate instrumentar para mi felicidad eso no es una interpelación eso es una tentación eso es el mito de Adán serás Dios no he tocado esos temas pero habría que tocar pero queda bien no he tocado esos temas 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 Yo tengo una formación psicoanalítica, por eso a veces choca mucho los términos que se utilizan aquí, no lo entiendo de verdad, algunas cosas, y por ahí va mi pregunta. Mi ser necesita de la huella del otro, mayúscula, si carezco de ella me convierto en base. En base, en base, basía ontológica, o sea, ontología como doctrina de ser, ¿correcto? Se lo le dirá. Aquí me confunde un poco porque el otro, desde la formación que yo tengo, es algo que estructura al ser o a su psique, una falta en ser. Entonces, si digo que el otro, si mi huella necesita del otro, digo, quizá necesita la huella del otro, correcto, pero si carezco de ella me convierte en base de autológica. Creo que la falta está antes, está como parte de la formación del otro. O sea, el otro no existe sin una falta en ser. No es que venga después como una vacina, sino tenga una huella. Entiendo, creo, que si no hay una relación con un semejante, es como en el caso del hombre de los lobos, porque no hay una introducción a la civilización. El sujeto simplemente ni siquiera ha recibido a la cualquiera. Es como un animalito más. Y la proximidad metafísica diferencia esta parte de aquí. A diferencia, la proximidad erótica susceptible a convertirse en totalización autoerótica. Se caracteriza por el recibimiento del otro. Recibimiento traducido en responsabilidad y conciencia no intencionada. Aquí es esta otra parte que me confunde, porque el otro correspondería al opuesto. Según mi visión, cuando el otro habla, es porque el sujeto es hablado por otro. Y por lo tanto, no hay una posibilidad de conciencia sobre lo que el otro habla. Es posible simbolizarlo a través de un significante propio. O sea, empiezas a trabajar ese encadenamiento y entonces lo simbolizas. Pero que el otro hable y que tú puedas reconocer eso conscientemente, es como decir que lo inconsciente pueda venir conciencia. Lo cual, al menos en la clínica del psicoanálisis, es un gran error. Lo que se hace es que tú le des un significado a esa inconsciencia. Y entonces, cuando surge el otro, digamos que lo pesques en el movimiento y lo reconozcas. Y de repente lo bajes, digamos, al nivel de la conciencia. Y, no sé, te burles de tu neurosis o juegues con ella, convivas con ella. Digamos, convivas con el otro. Porque el otro está, digamos, en un lenguaje que no se entiende bien con la palabra. Entonces, pues, ¿qué opinas de eso? Sí. Nada más, antes de continuar, para ver si estamos pensando el otro en psicoanálisis de la misma manera. El otro, como el inconsciente, ha sido articulado en el lenguaje, ¿no? Sí. Ok. Entonces, a mí, lo que me pasó leyendo a Levinas, es que erróneamente empecé a encontrar… O sea, no fue… No es la palabra, no encontró la otra. No encontró otra palabra. Empecé a encontrar similitudes con Lacan. Pero el otro de Levinas es distinto al de Lacan. Efectivamente, la puntuación que hiciste me parece buena, donde dices, mi ser necesita de la huella del otro. Si carezca de ella, me convierto en vacía de ontológica. O sea, efectivamente, o sea, Levinas y Dusselt lo que están haciendo es una descripción donde me es imposible carecer del otro. Entonces, eso estuvo muy bien, esa puntuación. Y… ¿Me repitas la última parte de tu pregunta? Este es sobre la parte en donde, digamos, una posible dialéctica entre el otro y el sujeto, en donde más bien se contrapornen, porque cuando el otro habla, el sujeto es hablado por el otro. Es como el delirio en el esquizofrénico es el inequíruco de que es hablado por otro. Entonces, tú le puedes decir a ese loquito, no tienes dos cabezas, no puedes tener dos cabezas, es imposible. Le das explicación fisiológica, médica, y te dice, no, yo tengo dos cabezas. Entonces, para él es verdad que tiene dos cabezas y no hay nada que lo mueva de ese lugar. Tú utiliza los recursos de la conciencia y de lo simbólico, por lo tanto, del lenguaje, para poder tratar de explicarle que no puede tener dos cabezas. Pero resulta que él es hablado por el otro. Por eso es que el lenguaje no puede entrar a ese nivel, puede ser bordeado. O sea, él pronuncia su delirio, que puede ser que trae ahí la cabeza de otro que le está martirizando. Puede ser el hermano, puede ser el padre, o sea, no tiene que ser con la familia. Entonces, por ahí van a ser otra parte. Esto nos llevaría a hacer un seminario. Psicoanálisis y el tema... Nos dejaron los técnicos. A veces... Más lejos. Que nace muchos años, justamente en la época de la Escuela de Psicología, se leía a Freud. Bueno, debemos poner en función a Freud. La acá dice, el inconsciente es el otro. No, para olvidarnos de nada. Dice, somos, por naturaleza, Freud. Narcissistas. Bueno, la realidad era, no. No somos narcisistas, por naturaleza. Está bajamiento a loco. Hay una cuestión ortológica a poner en función a Freud. Freud es mujer. Freud define el machismo de manera extraordinaria, pero la confunde con la realidad. Freud dice, y lo tengo muy sabido, la sexualidad por naturaleza masculina y la mujer es un objeto sexual. Esa es la definición perfecta de machismo. Dice, la mujer se descubre como castrada, porque no tiene que ver. Eso es el machismo. Entonces, yo tengo que poner a Freud en cuestión desde el origen. El anti-edipo no es lo que piensa Deleuze, un catarín, una cosa bien complicada del pensamiento francés. Es que el antimito de Edipo, el mito de Abraham, el padre ama al hijo y no lo sacrifica. El hijo ama al padre y no tiene el edipo. Terminamos. Terminamos. Puede decir, Freud soñó que mataba al padre como antipo. Bueno, los griegos y modernos también tienen el problema del machismo, pero hay esculturas que no lo tienen. El libro se llama el hijo africano y es distinto. ¿Sí? Hay que poner cuestión a Freud. Entonces, nos llevaría a un seminario interno, pero no puedo explicar a Freud desde el eminazo a viceversa, porque son justamente dos posiciones radicalmente distintas en el origen. No soy narcisista por naturaleza, sino por naturaleza, o naturaleza, ¿qué significa? Por historia, porque el ser humano nace siempre en historia y en las instituciones. Yo estoy abierto a lo que, y no soy narcisista. Narcisista es justamente el principio otológico de la enfermedad. Y Freud tiene un diagnóstico extraordinario sobre la enfermedad, pero no sobre el ser humano. En fin, teníamos que tomar a Freud y analizarlo como lo he hecho muchas veces. Y nos saldría algo muy extraño. El mismo huracán sigue hablando del pepe y el faldo, porque no va a hablar del músculo y de la vagina y demás. Él le sigue poniendo a los órganos masculinos como el grupo de partidas. Y, bueno, ya sería otro seminario. Y, pero... Tienes de hecho las veces. Yo voy a decir una cosa rápida. Lo que estaba diciendo. La gran diferencia es que en Lacan el otro es lo que me subjetiva. Ya no es arterial o sí es arterial. Es arterial o sí es arterial. Es arterial. Y, y... La boca ahí. Seguro, y no como patología. Y no, no hay negación de la madre para nada. El niño tiene con la madre una relación. No, no. El padre, el hijo, mamá y el hijo. No tiene nada que ver con la relación de la pareja. Pero es sexual. No sé, la madre no se confunde con la pareja. No es, no es el uso. Y, además, no tiene que hacer el padre interponiéndose con el amor del hijo o la madre sin otro tipo de amor. Es, es de la madre con el hijo y es distinta de la pareja con la pareja. Eso, eh, hay que repensarlo. La sexualidad hay que repensarlo. Hay que repensar el superyo. Porque el superyo me da conciencia de la humanidad patológica. Pero no tengo que tener ninguna culpabilidad de ninguna manera. Tengo que ser un padre y ser un padre de la injusticia. Entonces, más que eliminar un superyo, hay que educar un superyo. Y el inconsciente no solamente es un factor de una lógica distinta, sino que también va a definir el inconsciente. Lo interesante de Freud es que tiene un método. Y el método no funciona, pero hay que redefinir su categoría fundamental. Yo sé que a veces es difícil conciliarse entre doctrinas y a veces simplemente no se van a entender. Pero bueno, es un buen ejercicio. Y dice Lacan, de lo único que puedo ser culpable. Los culpables es de acceder en el propio deseo, efectivamente. Pero yo mencioné siempre a Lacan. Obviamente no hay Lacan sin Freud. Y desde este punto es que quiero aclarar que esto, sobre todo la cuestión de la teoría del otro al preguntarse sobre las psicosis. Entonces, en esas están incluidas las esquizofrenias también. Freud no se mete porque le parecía un lugar insondable que no entendía. Se quedó más en analizar la histeria, la neurosis. De hecho, abordó el caso Schreiber y no pudo realmente poderlo desarrollar. Lo llevó durante un tiempo porque era un banquero muy importante. A repente se tiró porque dijo que era mujer y Dios lo estaba preñando y cosas así interesantes. Y aquí está la gran diferencia. Lacan, como matemático lingüista, se mete más en esta cuestión de estructura del inconsciente, como un lenguaje en donde un poco Freud se quedó corto realmente en elaborar una teoría más compleja sobre el inconsciente. Y entonces Lacan lo pasa a un lenguaje inclusive topológico de utilizar la antología neuclidiana para poderlo expresar de una manera que para mí es más sencilla entenderlo con esos esquemas. Por ese lado, la teoría Freudiana sí escribe muchas cosas y puede describir machismo, pero esa, a mi parecer, creo que es una interpretación que se queda corta de su teoría porque puede ser machista, pero hay otras cosas que tienen que ver con la estructuración de la psique en donde la narración y el edicto son base de esa edificación del psiquismo, no nada más como machismo. Sí puede ser, claro que sí, porque es una época popolitoriana muy difícil. Y no hay que ser femal, el ser es, el no ser no es. El ser es ánimo, el no ser es catrano, no tiene pan, diga ánimo, así que Freud en el sonido. Es machismo, capaz, y claro, el feminismo, que no lo deja pasar, hay que reformular todo, pero, en fin, es otro tema. Pero eliminar también motivos a esa religión. Por hoy. Sí, es que, obviamente, por el lenguaje o el uso del concepto del otro, parece que hay relación. O sea, de entrada son campos distintos, ¿no? Pero, el hecho es que, en tanto que están hablando de una cierta alteridad, hay algo con lo que podría establecerse comunicación, por lo menos con respecto a la manera en que se comprende la alteridad, ¿no? Aunque en Lacan, como bien has dicho, se refiere a esos eventos o a esos aspectos del inconsciente, ¿no? Y lo que intenta hacer Lacan, como bien has dicho, es borrear de alguna manera eso, buscar quizá un posible lenguaje para dar cuenta de eso, ¿no? Y es precisamente lo contrario totalmente a Levinas, ¿no? Porque Levinas, precisamente, el decir y lo dicho, distingue las dos maneras de poder establecer relación con el otro. Lacan estaría un poco en la cuestión de lo dicho. Lo dicho es, digamos, el enunciado que intenta nombrar a la alteridad, ¿no? O sea, el otro es esto, ¿no? El otro lo comprendo como esto. Y digamos que, por el ejercicio científico que realiza Lacan, está en el nivel de la comprensión de la alteridad, bajo la función de lo dicho, ¿no? Levinas, obviamente, no estará en ese nivel, ¿no? Él estará en la cuestión del decir, ¿no? De lo que no puede ser reducido, ¿no? De lo que, propiamente, es irreductible, ¿no? O sea, si bien en el inconsciente es en sí reductible, el intentar bordear es acceder ya a la tematización de la alteridad, ensayar la tematización, es decir, lo dicho, ¿no? Yo veía ahí esas dos maneras de abordar la alteridad que Levinas mismo plantea, y que en una bien podría caber la de Lacan en la tematización de la alteridad, de una cierta alteridad, que es el inconsciente en lo dicho, ¿no? ¿Dónde irá Levinas? Sí. Ah, perdón. De hecho, José Levinas también abre una crítica al estructuralismo, porque no puede haber un otro si no hay dos, a diferencia de la cultural. No hay otros, no hay otros. Sí, Levinas, Levinas, justamente, ¿quién es un gran ser de Levinas? Pero ahí es muy distinto a Levinas, por ejemplo, en la cárcel. La subgenitividad de Levinas es la trascendencia y la prejuvencia. El hijo, porque todas relaciones tienen pan lo mismo y pueden incrementar al otro. Y para dejarlo ser otro, surge de pronto, más allá de la pareja, aquello que impide su felicitación, el hijo. Y el hijo de creaciones no produce. Entonces ahí se establece una pedagogia. Y luego, de alguna manera, yo de ahí saco después la política. Y sobre todo la economía, la interioridad y economía. Esa es la economía fenomenal. Y por eso ahí se relaciona con pan. Cuando la separación como vida. El gozo y la representación. Esa pedagogía es presionante. Cuando dicen, yo gusto el pan. El pan no se representa. Se goza. Cuando lo refira en su cantiva, tocan el pan. Tocan aquello que lo vitaliza. No hay representación. Pero así hay gozo. Pero ese es el pan que yo gozo. El que yo puedo darle a aquel que tiene hambre. Que todo me cuenta. Porque le traen el gozo que ahora lo cumplo. Entonces, no sería nada darle pan al que tiene hambre. Si yo fuera insensible al uso. Y de ahí entonces, elabora la justicia a partir del gozo. Del comer el pan. Hace cosas muy interesantes. Muy bien. Es especial. Y ahí, uno empieza a descubrir un Marxismo también. Y por eso cuando Marx dice el problema es la subjetividad. No la objetividad en el texto que leí. Eso es el binacial. Muy interesante. Y es el pobre también. Él va más por la económica. La cara no se mantiene tanto. Pero la formología de Eros es una venta con la que él supera la ortología. En el texto hay un problema que alguna vez lo tratamos de discutir. Mediados finales de la década del 90. Que tiene que ver con el Levinas antes de la segunda guerra mundial. Y el Levinas después de la segunda guerra mundial. Y que se puede ver en la obra cuando se la arrastrea genealógicamente. Como tú has citado indistintamente de estas distintas épocas. Digamos, no se ve. Y es el problema de la relación entre la totalidad y el otro. O con la antología y el otro. O el yo y el otro. El problemita de... Cuando yo tematizo el problema. ¿En qué lugar estoy? ¿En el lugar del otro o en el lugar del yo o por decirlo? ¿No? Y esto es fundamental a la hora de intentar no solamente entender lo que dice Levinas. Sino pensar la situación o la realidad. ¿No? Y ver cómo es que puedo ir más allá de la tematización levinasiana. ¿No? Eh... Antes de la segunda guerra mundial. En Levinas. Hay más o menos... Bueno, es bien fenomenológico en el sentido de que está... Tratando de aclarar, construir el lenguaje con el cual se puedan nombrar aquellos que están más allá de la totalidad. Está discutiendo con Heidegger. Va a capo de concentración y ahí se les revela el problema del modo más claro. Y por eso es que en totalidad de infinito la cosa está muy bien definida. ¿No? Entonces, en lo que tú has más o menos descrito, ¿cómo verías ese problema? ¿No? Este... ¿Dónde está ubicado Levinas? ¿No? Porque en apariencia, siempre digamos en todos los cursos respecto de Levinas, cuando describimos las relaciones entre el yo y el otro, o la totalidad y la otredad, o el ser y el otro, todo el mundo se pone en el lugar del yo y el otro es el otro. ¿No? Y cuando yo expongo Levinas en los cursos originarios, ellos automáticamente son el otro. ¿No? Entonces ahí se da la inversión, digamos, del lenguaje levinasiano. ¿No? ¿Cómo verías ese problema? Porque, este... Bueno, hay conceptitos en los cuales, después de mucho tiempo de discusión aquí con el Dr. Dusserl, ya han adquirido otro tipo de contenidos. ¿No? Para poner solamente un ejemplito, en la página, en la penúltima página, después de las citas de Levinas, dices, mi ser necesita de la huella del otro. Digamos ahí, la palabra ser sería equívoca, porque digamos sería ontología. O sea, yo como ontología necesito de la huella del otro. Pero, este, si soy el otro, ¿no? Entonces, ¿de quién necesito? Por un lado, si carezco de ella, de la huella del otro, me convierto en vaciedad ontológica. Pero el ser es plenitud ontológica. Digamos, Nietzsche, o si no, ¿cómo se llaman? Hitler, eran plenitud ontológica. ¿No? Y, este, carecían de la huella del otro, ¿no? Y esto es, distinguir esto es fundamental cuando existencialmente y cognitivamente, obviamente, estoy más allá de la totalidad con ontología. Estoy ubicado existencialmente y cognitivamente en la exterioridad, ¿no? ¿Cómo verías este problemita? Porque, normalmente, empezamos ubicándonos, aunque seamos, me acuerdo una vez, en un seminario con Ducer, estaba uno de los primeros posgraduados, digo, haciendo el posgrado de estudiantes, este, que es de origen indígena, aquí, este, mexicanos, pecados, todo tipo de cosas. Cuando leímos el texto de la Ninaz, él estaba en el lugar del yo, ¿no? Y él siendo exterioridad, por decirlo, automáticamente se ponía en ese lugar, ¿no? Entonces, inclusive, en el tiempo y el otro, en totalidad de un punto, está ubicando la realidad entre una erótica. Habla de, inclusive, de la misma realidad como la femenina. Este, poco a poco, pronuncia el otro, creo que, precisamente, por lo que Ducer señala, a propósito de la proximidad erótica, que puede ser, o sea, en el sentido de que puede ser susceptible de totalización autoerótica. Entonces, justamente, se da cuenta de que en esos momentos, o sea, como en esos puntos, donde hablar de una realidad como lo femenino, o como lo erótico, puede caer en una totalidad erótica. Y entonces, por eso, lo que sí me gustó precisamente, o sea, sólo sé que, como policía no de la derecha, sólo les hablamos del hecho. Pero lo que es, creo que, lo que no quiero decir, es justamente, o sea, cómo ubicar, en la derecha, en Leviná, ese momento donde el otro se convierte en el extranjero, en el pobre, en el mundo. En esa, en esa experiencia de lo extraño, que no es suficiente, pero, de alguna manera, ya el que no es suficiente. Interesante. La primera vez que puse yo a Leviná, en un grupo que tenía muchos años, lo discutíamos semanalmente, y muy, muy, muy grupo. Era como una especie de habitación de alguien, mucho más joven. Y cuando puse Leviná, no, me acuerdo. Se levantaron las feminitas del grupo, y digo, me eché un machista de Leviná. Y eso. Cuando dicen que la mujer tiene la capacidad, crear el normal, crear la intimidad. Digo, ah, y el marrón no. Entonces yo dije, ay, 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 ahí me está fallando algo. Pero, eh, cuando les decía, ¿cómo te lo situamos? Yo al leer Leviná, me sitúe desde el sur, y entonces me sitúe desde el otro. Pero muchas veces en la descripción me vuelvo a situar en el centro del mundo. Y no ya como el que interpeló, sino como el interpelado. Claro, entonces, ¿quién me puede interpelar? Otro oprimido, dentro de la propia comunidad. Te oprimimos. Uno interpelado, pero hay una tendencia, si no hace uno, como el que recibe la interpelación. En la ética, la amarilla, los hermanos de Recomendamiento. Y lo hemos pasado ya mucho tiempo. Y ya no estamos pensando que la interpelación es el origen. Si no, algo debió pasar en el otro, que lo voy a interpelar. Es decir, el esclavo de Egipto debió haber pensado ser libre para decir a Moisés, ayúdame. Si no me hubiera dicho buenos días, se ha llevado a Moisés, y hubiera estado todo enorme. Pero si le dice, ayúdame, que podría tener un proyecto de liberación. Y entonces, la élite en que la jueces es interpelado, y responde a la interpelación. Y se desenlaza su desclasificación. Sale el aspecto. Pero siempre tenemos el peligro de situarnos a nosotros como a los que recibimos la interpelación. Y no siendo el otro que también asistente. Va por ahí la cosa. Y yo lo pensé siempre desde el mundo. Y por eso, respondo a la pregunta, ¿por qué le siento un nivel más concreto? Pero, en cierta manera, conocía Juan José. Levinar me pote a la realidad o el sentido. Comunidad podía perseguir. Antes lo buscaba. Después lo buscaba. ¡Wow! Ya fue una cosa tremenda, y se le clarifica más que usted. Bueno, yo también me situé desde el sur, porque era otro genocidio indígena y de la esclama. Y ahora, he grabado muy bien la fecha, 1869. Los norteamericanos andan a libertad a los estados de ese año. Y hace un siglo y un poquito. Hace un siglo y un poquito. El estado no iba a ser blanco. No era ser un siglo. Tiene que cosa tan próxima. Y así sigue. Entonces, situarse desde el otro como el centro de la vela. Bueno, tiene que ser una tarea permanente. Porque uno viene a ser el que recibe la intervención. Pero el asunto es que pasa en el otro para que logra formularle. Ahora, la población no es la misma nada. Esa pura presencia. Es una otra moralidad. Carnalidad, diría yo. La ética. No es el cuerpo griego. Porque no hay algo de carnalidad. Entonces querremos otra. Y demás. Hay alguien. Creo que también hay algo. Bueno. Bueno, entonces es más preciso. Para no cambiar tanto la lógica de lo que ustedes entienden. Esto va a ser muy interesante. Me gustaría regresar un poquito más al texto. Porque me parece que a pesar de que se anuncia muy claramente. La intención que es el analizar el otro como proximidad. Lo cual parecería de la contradicción. Si no se especifica. Lo queda completamente deslimitado en el desarrollo. Dada la amplitud del tema. ¿Cómo es como se puede hacer ese enfrentamiento o esa confusión entre la otra edad y la proximidad? Una relación muy particular y específica. En los primeros comentarios que se hacía y dentro del texto. Parecería que esta reflexión sobre el otro. Primero tiene que ver con la capacidad de identificar a lo ajeno. O sea, la ruptura en el ser. Eso parece que ya conocemos bastante claro. Sin embargo, ligado con la proximidad. La proximidad me llama la atención. Que a pesar de que se hace referencia como en la primera página. Aproximarse a lo que significa. Haber subvertido la relación sujeto-objeto por sujeto-sujeto. Y después se afirma que hay un acontecimiento de proximidad. Que es el origen del significado o significante. Es el origen mismo de la significación. Hay esta ambigüedad que parecería situar al otro en esta proximidad. Como un objeto que es incomprensible. Como bien lo había dicho la compañera. Escapa a la comprensión como un intento de hacer una definición sobre qué es el otro. Pero me parece que aquí está el punto. Porque esto nos regresa y hace circular el problema. El otro sigue siendo el otro y el ajeno. Y no aparece como proximidad. Para que aparezca como proximidad. Me parece que habría que recuperar estas mismas palabras. Hacer que este sujeto que se enfrenta al otro. Que reconoce como un sujeto. Siga esa incomprensión. Pero no esta falta de aprehensión. Estoy pensando un poco en la estética. La estética en particular. La diferencia entre lo bello y lo grotesco. Es que lo bello es una categoría. Perfectamente limitada. Mientras que lo grotesco escapa a esa conceptualización. Que significaría como lo bello una unidad completa. El ser. La totalidad. Y el otro la rompe. Presenta la ruptura. Pero obligándola a que transforme su significación. Pero igual es como otro como ajeno. Como una amenaza. En este sentido. Esta idea de requer de hacer al sí mismo como otro. Hace de recordarnos que hace el poder de expresiones. ¿No? El irse. Que es el mismo. O sea, la reconoción del ser. Y el otro que es el ídem. Que es la reconoción de lo mismo. Pero este establece yo una ruptura. O sea, no. En la lógica simple de yo y el otro. En el que el otro está bien delimitado. Aquí se rompe. Porque requerimos. No de la identificación. Sino del conflicto y la evidencia que nos da el otro. Para conformarnos a nosotros mismos. Y creo que esta parte de. O mantiene este reconocimiento. De que a pesar de que no podamos conceptualizarlo. Aprendemos como una apropiación. Esta aprehensión corporal. Pero como una extroyección. Como una obligación a cambiar el sentido. Sería lo que tendríamos que poner en principio. Me parece que esto da ciertas ideas. En el texto. Pero no sé cómo creer. Porque de igual manera. Me parece sensacional. Esto de que la proximidad es un acontecimiento. El acontecimiento es por sí mismo. La ruptura y la promesa de verdad. O sea, la promesa de cambio radical. Y cuando se ha creado. El acontecimiento es un acontecimiento. Y cuando se ha creado. Y cuando se ha creado. Lo que se ha creado. Pues estas dos categorías. De lo propio y lo ajeno. Como el sí mismo y el otro. Y no establecer realmente el diálogo. Que la proximidad sí está haciendo. Lo que se ha creado. Me parece que no. Un poquito. 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 el tema es justamente la comunicación en un agrafa, por ejemplo Apple, porque ellos están en una teoría de la argumentación de audiencia la comunicación se desenvuelve el ruido aunque físicamente no se establece la comunicación perfecta pero aún en la comunicación perfecta, en el caso de yo les dije, ¿qué sería la comunicación perfecta? sería un consenso abrumador perfecto, por lo cual ya estamos de acuerdo, y después ¿en cuál? en el silencio, porque ya estamos de acuerdo, y el aburrimiento eterno no sería la comunicación perfecta por el contrario, la capacidad siempre inventiva de todos los miembros más capacidad de disenso y plantear continuamente nuevos temas no me respondió quedó ahí pero la comunicación perfecta sería justamente posible de miembros completamente alertas sobre no terminar la discusión del consenso venida a su parte de una cierta comunicación original el otro es otro y en principio es otro y entonces no tenemos ni qué conversar porque no tenemos nada en común pero lentamente podríamos lograr y ahí viene el origen de la palabra y el comienzo de un diablo pero hay infinito justamente eso es totalidad infinito entonces no es un tan optimista como la verdad pero tampoco es pesimista como bolseo lo comunitarista que dice en realidad diablo es de cultura imposible por el cabo de un barco categorial mítico distinto y el retorno que se encontrán de acuerdo de milagre que un poco del tema pero a su vez dado muchas objeciones y reflexiones hay grados de exterioridad y grados de desinstrucción a medida que yo logro más contacto con el otro tenemos más temas en común y lo voy como incorporando más a mi mundo y yo en él es un fondo la posición de Jasper no de 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 el campo común va creciendo y tenemos la posibilidad de enfermeros mejor nunca el todo creo que por ahí va la locución hay grados de exterioridad y grados de subsunción y entonces decir el absolutamente otro es un problema porque sería el máximo de incógnita mi vida claro él está pensando para el absolutamente otro Dios y ese tema que pongo entre paréntesis no trato no lo miento pero tampoco lo desarrollo lo dejo ahí entre paréntesis digo el diálogo es infinito nunca termina o de siempre hay que decir en la historia pero tú preguntaste mamosa no solamente eso pues principalmente quería que me presentara un poco más de la persona compañera de estas cosas que si veo como me he visto hace rato cuando estaban hablando de esta capacidad de esta incapacidad de conceptualizar al otro estaba pensando un poco en la referencia que es el que es sobre lo místico o lo que hace en realidad sobre lo indecido o sea está ahí presenta símbolos presenta posibilidades de significación o sea no existe todavía como bien dice no existe posibilidades una promesa y parecería que el fracaso de liberalismo más de liberalismo dialogo profesional es que si queda en la promesa y no en la realización porque no rompe con sus significaciones o sea presenta las significaciones para ser apropiadas por el otro como bien decía el otro o sea presenta esta interpretación al otro lo reconoce lo reconoce como completamente ajeno pero le dice aquí está mi significación cuando lo entiendas lo reconoce y nos ofliga a sí mismo a entender o a ver esa significación como completa como que dentro del elemento de significados y en esta referencia de identificar al otro hay algo visible que todavía no es admisible para ese ejemplo y para eso viene el tema de la analogía el nuevo sistema que nunca lo piensan el otro sería tratado más va a ser también una nueva significación que va a tener alguna continuidad con lo anterior y es semejante pero va a tener alguna distinción y es analógico de dos y se puede entender pero al mismo tiempo tú dijiste otra cosa lo de Ricoeur en un café chiquito y nos pasamos por un par para hablar distinción y contigo hablamos de Mar primero y yo le dije ¿por qué usted no ha desarrollado la economía? no dice muy complicado matemática no digo vi la lingüística como la ha desarrollado usted y hace muy complicado pero lo ha hecho ¿por qué no Mar entonces le empecé a explicar y me decía llegó y le expliqué Mar si no tuvo objeciones porque no conocía mal por lo que dijo pero después discutimos al suave como le Ficker sigue siendo moderno el yo tiene que afirmarse para poder abrirme a luz si yo no me afirmo no puedo abrirme a luz por eso ese mismo como otro como anticipo el diálogo de uno de los otros oye al primero que el hecho en eso creo que tiene posiciones realmente contrañas levinas dice por el otro que yo construyo el mundo y le y Ficker mira yo construyo el mundo y después empieza el diálogo con el otro entonces hay que ver la diferencia ¿no? hago dos citas más o menos en el sentido principalmente lo que nos daba José sobre dónde se sitúa uno hago las preguntas la cita es el apartado 2.254 página 58 dice en nuestra sociedad el fundamento de la identidad es la valorización del valor del capital el asalariado es una diferencia interna fundada y subsumida el siguiente apartado es el 2.4.4.1 en la página 81 más o menos por la cuarta línea dice el otro es la alteridad de todo sistema posible más allá de lo mismo que la totalidad siempre es entonces las dos preguntas es para para la expositora o para el profe o para el diseño que sucede con la alteridad del otro cuando el otro es subsumido en el mismo proyecto de emancipación o sea cuando su alteridad es subsumida en la identidad de quien lucha es una mismidad distinta contra la mismidad sistémica y dominadora es decir cómo pierde sus cualidades que yo le llamo radicalmente diferentes sobre conocer de dominación para tener que sufrir un proceso de homologación que haga posible luchar contra la identidad sistémica y la segunda es qué sucede con la otra edad de quien ha quedado en la la exterioridad pero en ese mismo proyecto emancipador o sea qué sucede con el otro cuando el otro es el dominador que no forma parte obviamente de un proyecto emancipador que contra él se vuelca o sea la responsabilidad del otro como absoluta qué sucede cuando ese otro es el que es el que domina cómo el concepto va perdiendo sus determinaciones en función de en dónde se subsumen y dónde queda el otro o sea en este sentido también la cuestión de que bueno esa es la una crítica que yo le he hecho a la tesis de Moisés que ponía por ejemplo cuando habla del caso de Moisés ese posicionamiento Moisés es quien se ve increpado por el otro pero en realidad en un proyecto de emancipación el interlocutor no tendría que ser Moisés sino el otro que es dominado y entonces cómo los dos él y yo cómo dominamos perdemos nuestra radicalidad nuestra radicalidad este radicalidad uno respecto de de nosotros no eso es eso es temática de Milán no la trata o la trata de paso del reino davínico pero él no hace una crítica para la política es lo negativo justamente que es un artículo de toda la política de Ignacio y es lo que pasa el otro comunitario con pateridad cuando se hace sujeto histórico tenemos un grupo ahora esto jamás lo piensa Ignacio eso ya es empezar a caminar hacia un nuevo sistema esto tampoco lo piensa de Milán una nueva totalidad para él es una totalidad de siempre y por lo tanto lo no ético sería un grupo anarquista y él habla del argeco como anarquista es un tanto anarquista de Milán porque la política institucional no es un tema entonces tenemos que más idea de Milán como lo aplicamos el dominador era un sistema de crisis y de transformación era lo mismo pero desacto desventilizándose el sistema y luego de una acción negativa desaparece ¿qué pasó con los sanistas después de la revolución de octubre? ¿qué pasó con María Antonieta y demás la anarquía francesa después de la revolución francesa? lo que le tocó es integrarse a la nueva sociedad como ciudadanos comunes silvestres cotidianos dejaron de ser dominadores muchos prefirieron morir y luchar por el antiguo régimen antes de sufrir esa humillación pero cuidado hay un trabajo muy bueno por ahí de cómo la pequeña burguesía zarista fue la que integró toda la burocracia del Partido Comunista y el 90% de los zaristas hicieron la niña que no le tocó nada y tuvieron el mismo nivel entonces eran dominadores y ahora pasaron a ser dominadores de los nuevos sistemas pierden su garante de dominación y de alteridad ahora tú dices y eso que era el otro son otro otro que el sistema que desaparece pero luego son los que constituyen el nuevo sistema y ahí empezamos la historia de nuevo no es una pura remetición de los mismos es lo nuevo pero va a existirse de aquellos que van a seguir luchando por la justicia cuando haya la burocracia que se encaraman y lo demás que habiendo sido dominados van a pasar a ser dominadores en el nuevo sistema eso sería la pervivencia de los messianos habrá algunos que seguirán luchando contra la burocracia que se constituyó en el italianismo y ahora la propaganda claro no es tan repitoso como lo quieren formarse pero parte de la propaganda dice la revolución venezolana está perdida y se ha burocratizado no es tanto pero es inevitable y entonces hay algunos que seguirán luchando contra la burocratización en favor de la revolución hay otros encambios que luchan contra la revolución y contra la burocratización para volver atrás bueno estos son temas explicables pero a lo cual no entra Levinas es ya nuestro desarrollo de una política de la liberación si no hay otro sistema futuro que sea no perfecto sino mejor cualitativamente que el presente se acabó la historia y se acabó la política ahora esto es ambiguo y ahí empezamos la discusión una más creo solo una creencia pero ya lo creo que Levinas no solo no desarrolla lo político sino desde perspectiva que su concepto del otro es incompatible con lo político como lo habíamos discutido con el amigo que lucha con el sistema dominador es incompatible porque la otra no puede ser absoluta inconmensurable incognosible porque hay un proceso de homologación necesario para luchar y con el enemigo cuando el enemigo es igual el dominador no se puede ser responsable por el otro porque la identidad de su entredad es precisamente dominar entonces es una de las fuertes que estoy trabajando mucho pero no digo que no solo lo desarrolles sino que es incompatible en lo político o en algún sentido con el amigo puede ser compatible pero cuando ya se fue subsumida esa otredad y entonces habría que reconfigurar el concepto dentro de esa comunidad de los si es tomar en serio la argumentación de Carl Schmitt el diálogo con Levinas muy bien es una posibilidad después cada que profundizamos más en Levinas me doy cuenta de por qué se dice que siempre se queda en un nivel abstracto el texto está bonito por las cosas que metes de Levinas pero me sorprende que metas más libros de Levinas que de propio Dusen y en el sentido de que valdría la pena por ejemplo revisar no lo que Dusen o Levinas coinciden sino más bien en lo que Dusen hace más allá de Levinas y creo que por ahí me parece que Guillod Daniel Guillod hace un libro que eso se hizo en los 70 no exactamente el año donde va a mostrar es una de sus tesis va a mostrar precisamente las dos grandes diferencias hasta dónde va el profesor más allá de Levinas y que al final de cuentas habría que echarle porque ahí está como muy detallado cuáles son los puntos que se van a diferenciar ese trabajo está en mi página sí está ahí en la página y volviendo a la pregunta la primera pregunta del compañero que pasa con aquel que es un otro aquel que no es el oprimido más o menos por ahí yo más bien lo veo como pensándolo con este Freire el sujeto que toma conciencia tiene que ser la víctima y cuando la víctima toma conciencia tiene que educar también a su opresor para que el opresor se dé cuenta y él mismo también se pueda liberar porque sigue atrapado en su propia lógica que no le permite felicitadamente no le permite ver al oprimido entonces el trabajo es doble de la víctima o del oprimido y es ahí donde va a comenzar todo ahora tampoco nadie enseña a nadie todos aprendemos de todos pero yo creo que por ahí van respondiéndose la pregunta y que el profesor que usted ha trabajado eso de la concientización además del propio Freire y por último yo creo que si valga la pena hacer la diferenciación de las dimensiones de la exterioridad que el doctor que usted hace en su filosofía o por lo menos que logramos identificar una exterioridad dentro de la totalidad una exterioridad antes de la totalidad como la que se habla del trabajo el trabajo vivo y una exterioridad después de un mundo nuevo un mundo que se va a transformar y que son también dimensiones distintas de la exterioridad y dimensiones distintas del otro y que se va a jugar en muchos niveles y en muchas maneras creo que uno termine siempre subsumida en el diálogo vamos las otredades las distinciones también van a dialogar y uno tiene que como víctima también quitarse el hecho de ser víctima solamente tiene que liberarse negarse como víctima para poder liberarse y que eso tiene que ver con diferentes luchas que no necesariamente es la mía pero que soy solidario con otras luchas por ejemplo y eso no quiere decir que yo necesariamente esté en la lucha del otro y haya perdido mi distinción sino que se pueden ir como en red como bloque de oprimidos decíamos el bloque que se va a formar por diferentes luchas y que no necesariamente tiene que ser una sola puede ser un grupo donde quepan muchos otros por ahí lo que es Juan José estaba oprimiendo Juan José y él también bueno yo ya es que por eso decía que es clave y fundamental saber en qué bien quién es el otro en el ámbito de la política eso es cuestión de vida o muerte es un poquito por lo que decía el compañero y la minas en ese sentido nos sirve poco especialmente en la totalidad de infinito o sea no es una destrucción fenomenológica digamos generar un tracto que sería otro y el problema es en concreción digamos no prácticamente quién quién es el otro cuando no se quede claro eso lo que deviene es una ambigüedad política pongo un ejemplo vienes de los 90 me invitan a Chihuahua a hablar sobre la minas yo decía pues ¿por qué? entonces cuando me invitan y que son las mis tres sobre la minas que yo veía a la gente que me apoya comentando y conchichando todo tipo de cosas porque sucede de que en la universidad quienes enseñaban la minas eran palistas ¿no? digamos el lenguaje de los palistas era la minas ¿no? y ellos pues se interpretaban como el otro de la minas como estaban digamos con los escuidos del poder por decir ¿no? y tenían una pretensión de convertirse en totalidad pero mientras serenidad digamos que del poder del primo entonces utilizaban el lenguaje entonces cuando yo voy a explicar que el otro es el excluido que está al mar que así en darles rostros en nombre apellido paterno materno etc para poder identificar bien ¿no? ahí ya la minas no lo sirve pero eso es un poco lo que dice este Gabriel ¿no? ¿quién? o como Dussel ha desarrollado el concepto del otro de la minas por lo cual ya no es el otro de la minas sino que en parte es el otro de Dussel pero hemos seguido avanzando en el tema justamente para ir detectando este tipo de problemas de tal modo de que la tematización política respecto del otro no debe en otro proceso de emancipación en el cual el otro de totalidad empieza a producir relaciones similares o peores que de dominación respecto de las que estaba antes los pongo a partir de tu texto un ejemplicio en la segunda parte en el primer parte casi al final cuando estás intentando decir la si la proximidad implica la suspensión de la distancia propia de la consciencia de digamos por decir la suspensión de la relación sujeto-objeto que pasó de aquí de toda intencionalidad entonces porque la intencionalidad es constituidora el sujeto constituye a otro sujeto o objeto se tratará del propio nacimiento de la significación más allá del ser el ser en lo dicho ha fundamentado un tipo de significación se trata de otro tipo de significación más allá del tipo de significación que ha producido el ser desde la perspectiva del ser en este caso la modernidad nosotros somos subdesarrollados interiores de un proceso de etcétera entonces ahí está la cita y esto es una forma de ser rollo de espíritu porque la cita tuya es de Luce aproximarse hacia la proximidad consistiría en buscar el origen del significado significado el origen mismo de la significación y esta definición está siendo a una alusión de cómo es que el otro empieza a tomar conciencia por ejemplo dónde se origina el contenido del significado significante de lo que nosotros somos como latinoamericanos inmediatamente nos evite ahí pero cuando estoy poniendo el nombre y apellido paterno y materno cuando está en abstracto pues qué será eso entonces inmediatamente que hago yo ese tipo de reconstrucción que es un poco lo que ha pasado con la palabra del doctor Luce empezó siendo una tica de la habitación latinoamericana pero esa aproximación ese intento de aproximación a un intento de reconstitución de el significado distinto que la modernidad le había dado inmediatamente destruye el significado que las oligarquías construyeron de lo latinoamericano a principios del siglo XIX y nos repite inmediatamente 400 años atrás lo que digamos es por el proceso de aproximación y aproximación y gracias a eso ahí está la intencionalidad política es que podemos trascender la tentación de la modernización del concepto del otro en el sentido de que la realización del otro es ser como el ser que digamos que sería la eléctrica maldita de la modernidad en la cual digamos Hegel habría como se llama desarrollado muy bien cuando el esclavo deja de ser esclavo cuando se convierte en amo ¿no? o sea cuando se produce porque la visión que tiene de sí mismo ¿no? que es la que le ha proyectado el amo pero a su vez él sabe que la forma de salir de su situación es siendo como el amo o sea se reproducir de otro modo ese tipo de dialéctica totalizadora no por casualidad el último levinas en este el libro que se ha llamado a Dios el tiempo y el otro es una reflexión es una reflexión con Hegel en mi opinión un hijo por supuesto fallida justamente porque le falta la política ¿no? o sea ahora este ¿cómo se llama? ¿cómo? ahora en digamos el siglo XXI estamos en América Latina estamos en México estamos en toda esta crisis ¿quién es el otro? ¿no? el 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 significado significa es una cuestión política piénselo ¿no? desde donde reconstituimos el proyecto que vamos a impulsar y donde se lo ya realizaron eso implica inevitablemente más allá de el 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 ¿tú? está claro sí a ver otro muy bien bueno mi pregunta no sé si más sí pero es nada más ¿qué sería la proximidad y la exterioridad onírica? onírica ¿qué sería la proximidad y la exterioridad onírica? sí se puede pensar muy bien lo onírico y Heidegger también por ahí en esa obra el año 30 lo trata no es el mundo en la vigilia el ser en el mundo de Heidegger es en la vigilia después que toca el despertador pero no antes esa ese mundo onírico sigue siendo parte de mi subjetividad pero no más que es un manejo de de la afectividad del sistema límbico diría yo con una lógica que no es de la vida consciente y en este punto usaría el concepto del principio de realidad de Freud es más bien la lógica del deseo pero es parte del yo no es el otro ahora Lacan dice justamente el inconsciente es el otro claro ¿por qué también? porque lo genial de Freud y en eso coincidimos que se da cuenta de que el ser humano es constituido primero antes de nacer eso no lo dice muchas veces pero sobre todo en los primeros años de nuestro nacimiento es ahí que constituimos la base de lo que va a ser después nuestra vida es como formatear el disco duro y entonces ya le vamos a meter al disco duro según lo que hemos formateado eso es intersubjetivo o es decir el matrimonio monogámico no es una institución política que tengo ante mis ojos es también una relación padre-madre-hijo o hija que constituye mi subjetividad y mi horizonte seonírico entonces en fin eso exigiría una reflexión específica yo casi siempre digo yo me refiero al mundo en vigilia y con lo cual dejo todos los tratados del sueño que no fue Freud el primero estaba entre los egipcios los mesopotámicos los griegos la edad media y todos los pueblos originarios tenían tratados de interpretación en los sueños porque la lógica el deseo era una lógica que expresaba también el mundo de cotidiano de la vigilia pero no sería la alteridad como piensa pero si es intersubjetivo en fin sería todo un tema Yuan Su cuenta un sueño que pues se ha utilizado muchas veces para ejemplificar este problema entre lo que es interno y lo que es exterioridad y dice soñé que era una mariposa cuando desperté no sabía si era una mariposa o era Yuan Su entonces creo que lo que sucede y que puede conciliar mucho de estas posturas que se han vertido por allá y por acá que no es una cosa ni es la otra no es solamente exterioridad no solamente la interioridad porque si no se volvería en la totalidad sino un movimiento de muebios o sea es este símbolo del infinito que entra y sale constantemente y entonces no delimita sino que problematiza simplemente y no tiene una frontera precisa ni permanente sí hay que problematizar sí sí tú en la última parte de la segunda línea esas dos líneas que vienen de las palestras centrales y cuando el otro se presenta como un roso que habla es decir que significa significa con palabras que no están fritas en un sentido literal y bueno prosigue mi pregunta aquí es ¿qué papel juega en el caso del otro el lenguaje si juega un papel mediación pensando en un otro que habla otro lenguaje distinto es decir ¿cuál sería la habilidad de comunicación y cómo sería en todo caso el proceso que me parece tengo esa conclusión que iría más allá de la genomenología o la descripción porque ya no sería la descripción por parte del ser sino sería desde el otro pero qué papel jugaría ahí el lenguaje cuando digamos es posible que no haya digamos posibilidad de comunicación entre un otro y un y el ser teniendo en cuenta digamos que sí sería posible por ejemplo lo que el otro pudiera comunicar en su revelación este grito de justicia la pregunta es ¿qué papel juega el lenguaje del otro? bueno por lo menos como lo cito en mi texto y en esa relación de proximidad es sumamente es primordial pero es un lenguaje como lo señala Levinas es un lenguaje ético este donde no ético en el sentido donde no puedo hacer me es imposible hacer del otro mismo y un poco a propósito de todas las intervenciones que me sentí muy preguntada este este y de esto que estás diciendo es que creo que justamente la diferencia entre bueno no sé creo que una de las diferencias entre Levinas y Dussel Levinas o sea no se ocupa de 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 desarrollar si si concilio o rechazo al otro o sea solo se ocupa de una descripción donde yo hay un recibimiento del otro hay una percepción del otro a la cual no puedo sustraerme y creo que el doctor Dussel ya se ocupa de de esa respuesta al otro hay que desarrollar pero el punto cuatro dos la semiótica es lenguaje entonces se habla del lenguaje del mundo y de el otro que empieza a hablar la otra y en la creación del nuevo lenguaje pero que surge antes del decir con la pura presencia del decir de la corporalidad de donde surgen las nuevas palabras y los nuevos sistemas lingüísticos entonces para la filosofía y liberación más que describir el sistema dado vigente le interesa preguntarse cómo surgen los nuevos sistemas poieticos instrumentales lingüísticos políticos etcétera porque estamos en un momento de gestación y respondiendo un poco a la pregunta primera Levinas estaba en un mundo europeo que sigue siendo el mundo europeo la punta un poco del desarrollo de la historia y no tienen un futuro adelante sino que a veces no saben ya qué hacer con la presencia del mundo nosotros los tenemos de ejemplo de los catástrofes que dan que han hecho pero también algunos avances con respecto a nosotros entonces tenemos proyectos de transformación ellos más bien son escépticos a los proyectos de transformación y los levinasianos siguen repitiendo sutilmente ciertos aspectos de todo esto y no desarrollan el pensamiento nosotros en cambio estamos exigidos a continuar el pensamiento porque hay gente que tiene que ser responsable de la transformación eso por eso me llevó rápidamente al descenso a lo concreto a lo que decía Juan José no lo había pensado pero es evidente hay que significar el desarrollo de esto porque son los instrumentos que usamos y los políticos cuando leen algunas de estas cosas reciben luz reciben luz los movimientos juveniles reciben luz para saber actuar un poco mejor levinas estaría muy abstracto como el mismo Subiri por ejemplo tiene categorías de un realismo crítico pero tan abstracto yo digo décimo piso que para llegar al primero si te crees que estás en el primero sales por el balcón caminando estrella porque hay nueve pisos abajo de mediaciones el asunto es bajar hasta la planta baja y eso hay que crear muchas mediaciones mediaciones en el sentido que explicamos y si no para qué la filosofía los filósofos han sido concretos se han sabido explicar en su época los que lo repiten son abstractos pero los grandes filósofos han sido concretos aún en sus abstracciones pero todo el mundo estaba entendiendo de qué hablaban y por eso tenían influencia y y pasan a la historia no pasan porque hicieron muchas obras o porque eran inteligentes pasan porque explicaron su época y sirvieron la filosofía es eso pero ya se nos hicieron las seis y por hoy terminamos muy bien nos dio que pensar gracias gracias